Entonces nos llama en este momento Rafael García Palavecchino desde Vicente López para volver a esta magnífica muestra de autos de colección de todos los tiempos, de todos los valores, de todos los estilos. En vivo, Rafa. Guille, aceleramos en esta última curva para mostrarte Porsche, Ferrari y si llegamos, Bugatti, te va a encantar. Seguimos con Roberto Mina recorriendo Autoclásica 2024. Y yo te escucho tus gestos de asombro, Guille, porque lo que estás viendo es un Porsche 911 Targa. Exactamente. Cumple 60 años del lanzamiento del Porsche 911, modelo emblemático de la marca alemana, que cada año se lo da por agotado y Porsche le encuentra una vuelta de tuerca para sacar una nueva versión y mantener vivo el mito. Así que esta isla corresponde a todas las versiones o alguna de las versiones que supieron presentarse a lo largo de 60 años. Uno nuevo. Robert, te digo. No, Roberto. Roberto, te digo. No, no, no. Pasamos por acá. Toda la gente te saluda, te reconoce, porque tenés un canal muy visto en YouTube, pero también vas a tener un programa en C5N los jueves, donde vamos a hablar de todos estos temas. Exactamente. Agradecerle a la gente que nos sigue y comentarles que es cierto, a partir del día jueves, en el horario confirmar, estén atentos a la programación de C5N, así se enteran del horario, y agradecidos con la gente del canal que nos recibió realmente muy bien y poder de esa manera lanzar nuestra segunda etapa con el canal de autos clásicos que realmente tuvo tan buena aceptación. Vamos a Ferrari, porque hay de modelos bien antiguos, hasta los modelos más noventosos, que les van a traer algunos recuerdos a algunos. Estuvimos hablando incluso de la Ferrari de Maradona, la anécdota de cuando Maradona pidió una Ferrari negra. Exactamente. Y con la gole negra. La anécdota de la Ferrari, una F40, que se la pidió a Guillermo Coppola, y cuando fue a comprársela, le dijo, pero yo la quiero negra. Y Guillermo Coppola tuvo que hablar en persona con Enzo Ferrari, y Enzo Ferrari realmente no quería negociar bajo ningún concepto el hecho de que la Ferrari no sea roja, y bueno, lo logró, era parte de lo que significaba ser Maradona, tuvo su Ferrari negra. Y aquí van a haber modelos de los 70, 80, hace un rato vimos una. Los espacios que ven vacíos son de autos que fueron a la rampa, que fueron galardonados en esta Expo, pero como pueden ver, tienen todos los modelos, la 308. Tenemos que ir a una pausa, pero la verdad es que nos quedaríamos todo el día, pero por suerte, para el canal, para vos y para los amantes de estos autos, desde el jueves los van a poder ver en televisión, más allá del éxito que tenés en YouTube. Así que te agradecemos la amabilidad ante todo, y la muestra es impresionante. ¿Hasta qué hora puede ir la gente? La gente, en el día de hoy, hasta las 18 horas, y el último día es mañana, de 10 a 18 horas. Se cierra ya mañana, a partir de las 18, ya queda cerrado el evento. Perfecto.